Chale, 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 chale Yo nací sin fortuna sin nada, desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaron, ignorándome toda la gente Mas de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre la gente Y esa gente al fingirse dichiosa Frente a un mundo vulgar, embusterón Gente hipócrita, ruinos, manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distinto camino Voy siguiendo tan solo el destino Ante el pobre me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le diendo la mano al amigo Pero al rico jamás me la humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que no tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar al hallazgo No fui a la escuela Yo aprendí de grande Las letras no entran cuando se tiene hambre Y no hay quien te dé la mano Si eres pobre Y es por eso Vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me ha tratado mal Esta es mi raza Que por nada dejo Aunque yo volviera a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me la humillo Saludamos Saludamos A los amigos De Pucla de Guerrero A los amigos de Chapultepec y Niyoy ¡Hala! 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 ¡Gracias!